Miren, y otra situación que hasta cierto punto pues ha creado cierta tensión en San Francisco de Macorís y también es la situación por la cual también nosotros desde aquí pues imploramos y hacemos nuestra oración por la salud del alcalde electo del municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, quien fue otra de las personas, de las figuras que vieron positivo al COVID-19. También este se encuentra recluido en un centro médico privado de la ciudad de Santiago. ¿Por qué esta situación del alcalde electo pues crea una situación de tensión? Pues saben ustedes que esta campaña, lo que significa involucrarse en una campaña electoral, el contacto, la exposición, que tú tienes roce con muchas personas producto de la campaña porcelitista que se llevó a cabo recientemente en el país. Si andan positivo con una serie de personas que estuvieran en contacto permanente con él, esto crea cierta tensión en la situación que haya dado positivo el alcalde electo. Es precisamente por eso que acabo de decir, así que es importante, es interesante que nosotros pues nos cuidemos, porque precisamente ese tipo de situación son las que invitan, o más bien pues las que se producen, que esto se siga propagando. Por eso que las autoridades gubernamentales, desde que se tomaron estas acciones ya más agresivas respecto a esta situación de este COVID-19, pues tomaron la decisión ya de manera más estricta de invitar a que nos quedemos en nuestra casa. Reiterar, después de Dios, después de Dios, una de las acciones más beneficiosas que podemos nosotros hacer es quedarnos en nuestra casita. Usted salir a la calle a exponerse a ser contagiado, a regresar a su casa. Se está exponiendo también que se contagien los miembros de su familia, entonces vamos a crear un caos y como país vamos a colapsar. Y eso es lo que se quiere evitar con estas medidas estrictas que ha tomado el gobierno. Desde el sábado en la noche se decretó toque de queda en todas las agresivas nacionales, desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana. Eso es importante, que acatemos a cabalidad esta medida, porque es lo único, reitero, después de Dios, lo que nos puede ayudar a que esto no se siga expandiendo de la manera como lo ha estado haciendo. De hecho, otra de las medidas que ha tomado el gobierno, ya en la noche de ayer, pues se dieron a como ser, es que el gobierno va a trabajar, va a elaborar como sí, con las mínimas instituciones gubernamentales abiertas. Solamente le estarán elaborando, porque es inminente que no, tal vez bajo ninguna circunstancia se pueda prohibir su trabajo, porque están llamadas a colaborar de alguna manera con lo que es esta situación de emergencia que vive la República Dominicana y, podemos decir ya, gran parte del mundo. Así que, reiterar, vamos a acatar estas medidas que no son más que para tratar de resguardar nuestra vida. Pero nosotros tenemos, de alguna manera, somos corresponsables de esta situación, si no nos acatamos, nos acogemos a esta medida que ha tomado el gobierno de la República Dominicana. Así que, vamos a quedarnos en casa y una orientación que le quiero dar. Si usted, al momento de entrar en cuarentena, de recogerse en su casita, usted hizo una compra, ya con sus posibilidades, los artículos que usted pudo comprar, pues vamos a dosificarlo. Vamos a tratar de consumirlo sin que sea, si no tiene la necesidad de consumir determinado producto para que le dure un poquito más minutos en su casa, pues no lo haga. Si usted tiene una, dos fundas de pan en su casa, trate de consumir lo mínimo que usted necesite consumir para que no lo desperdicie. No vamos a desperdiciar lo que, con trabajo y con sacrificio, fuimos al supermercado, fuimos al fumado y adquirimos antes de recubrirlo en nuestra casita. Así que, vamos a consumirlo dosificado, que es la situación que amerita que nosotros implementemos ese tipo de acción en nuestra casa, siendo en ese sentido organizado. Y a quedarnos permanentemente, oyendo las orientaciones y las exploraciones que vienen de los organismos, que tienen la capacidad y la calidad para orientarnos. No vamos nosotros, pues, a dejar llevarnos por las orientaciones y las informaciones que suministran las redes sociales. Invito a que no se ponga a ver todas esas informaciones que salen, que como nosotros decimos, en este espacio, y es por la razón por la que nosotros las invitamos, a que usted, con mucha humildad, nos vea. Es un programa, un programa que no es tóxico para la familia, para usted que lo está viendo. A través de este espacio, humildemente, lo que llamamos orientaciones e informaciones, sin causarle daño, ni a usted en lo personal, ni como familia. Afortunadamente, podemos darle el gusto de decir eso. Entonces, no se lleve de todas las informaciones, o las desinformaciones, que le suministran las redes sociales, que lo que le crea es más tensión, más nerviosismo, y eso es fatal ante esta situación que estamos nosotros viviendo. Así que, tranquilo en su casita, a consumir de manera dosificada lo que tenemos en nuestra casa, para que pueda durarnos el tiempo que vaya a durar esta situación. Que no saben el tiempo que va a durar. Es por eso que nosotros debemos llevarle esa orientación. Así que, Mister Edward, que está ya en el máster, vamos nosotros a hacer otra pausa comercial y a regreso, lo venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy, que un 98% son titulares relacionados con la situación que vive el mundo. Saludar a nuestros queridos hermanos, Marcos y Morales, el doctor Santos y a doña María que comienza en su casita. Tranquilo, recluido, cumpliendo a cabalidad estas acciones que han sido tomadas para beneficio nuestro y disfrutando de este contacto diario. Vamos a la pausa y de regreso venimos con los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no les cambien que en breve regresamos con más de este contacto diario líder de la televisión para llenar.